Desde que me han prestado esta oficina, me encanta trabajar y me paso muchísimo tiempo aquí leyendo sus preguntas y tratando de contestarlas. Y me he dado cuenta que muchas de las preguntas que me hacen son muy parecidas y tienen que ver con una incapacidad o unas condiciones que le están haciendo el trabajo difícil y ya están cerca de la edad de jubilación. Pues hoy quiero hablar un poquito de eso para que ustedes se puedan beneficiar y sacarle más provecho a los beneficios del Seguro Social. Como siempre les digo, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Soy María Díaz, trabajé muchísimos años con el Seguro Social y ahora les traigo la misma información del Seguro Social y la experiencia que tengo a ustedes por este medio. También les digo que le den un like, el dedito hacia arriba a los videos, eso me ayuda a mí tremendamente y compartan, compartan estos videos con otras personas para que ellos también se puedan beneficiar de la información del Seguro Social. Bueno, ¿por qué les traigo esta información? He recibido muchísimas preguntas similares, pero básicamente son personas que están ya cerca a la edad de jubilación que dicen no puedo más. Llevo años forzándome trabajando con esta y esta y otra condición y voy a tener que dejar de trabajar porque ya no puedo más y voy a solicitar la jubilación. Está muy bien, porque si tienen 62 años, por lo menos, pueden solicitar sus beneficios por jubilación. Pero acuérdense, los beneficios por jubilación, cuando los comienzan a recibir antes de la plena edad de jubilación, tienen una reducción y esa reducción es permanente en sus registros. Es decir, usted recibe a los 62 años y nació en el 67 y va a recibir 30% menos por el resto de su vida. Ahora, un beneficio por incapacidad. Si se lo aprueban, va a recibir el beneficio completo, es decir, un beneficio sin ninguna reducción. Por lo tanto, una persona que va a dejar de trabajar y tiene ya la data de jubilación, yo le recomiendo que haga dos solicitudes. Una para los beneficios de incapacidad y uno para los beneficios por jubilación. ¿Por qué? Los beneficios por jubilación se los van a aprobar al comprobar que usted efectivamente trabajó por lo menos 10 años en el país y aparte que tiene los 62 años de edad. Se los aprueban de forma inmediata, prácticamente, y usted comienza a recibir sus beneficios menos del 30%. Pero si usted tiene una incapacidad, solicita los beneficios de incapacidad al mismo momento. ¿Por qué? Porque los beneficios de incapacidad se demoran de 6 a 8 meses en procesar. Durante ese periodo, usted comienza a recibir su beneficio por jubilación con una reducción. Pero si le aprueban los beneficios de incapacidad, puede cambiarse entonces de jubilación a incapacidad. No le pagan los dos beneficios porque el Seguro Social nunca paga dos beneficios a la vez, pero sí le va a pagar los beneficios de incapacidad. Y no le van a reducir el beneficio únicamente que recibió uno o dos beneficios o tres del Seguro Social, pero no es una reducción de 30%. Le reducirían solamente por el número de beneficios que recibió antes del primer cheque por incapacidad. Así que, muy importante, si usted deja de trabajar, vamos a decir, a los 61 años, como me dicen muchos de ustedes, porque me duele todo. Porque tenía diabetes, tengo problemas de espalda y ahora se me ha sumado X cosas. Soliciten los beneficios de incapacidad. Los beneficios de incapacidad no son fáciles conseguir. El Seguro Social es bien estricto en las condiciones de incapacidad. Tiene que aparecer su condición en lo que es el Blue Book de Disability, que es donde están listadas todas las condiciones que pueden ser aprobadas y las limitaciones que tiene que tener con esa condición. Pero soliciten los beneficios. No cuesta absolutamente nada hacer una solicitud. Y deje que el Seguro Social determine si su condición es severa suficiente para poder aprobarle la incapacidad. El beneficio va a ser mayor que una jubilación con reducción. Y aparte, son elegibles para el Medicare después de 24 meses de recibir los beneficios por incapacidad. Siempre que dejen de trabajar, porque como me dicen ustedes, no puedo más. Llevo años forzándome en el trabajo y ya es el dolor de espalda. El trabajo que hago es un trabajo físico y no lo puedo seguir realizando. Soliciten los beneficios de incapacidad desde el momento que dejen de trabajar, porque no tienen nada para perder y todo para ganar. Si le aprueban los beneficios, van a recibir el beneficio, que va a ser, como les digo, mayor que un beneficio de la reducción. También, el Seguro Social, para los beneficios de incapacidad, usa ciertas cosas en determinar su incapacidad. Por supuesto, su condición, pero también toma en consideración su edad en el momento de la incapacidad. No es lo mismo una persona de 25 años que tiene un problema reinventarse o poder hacer algún otro tipo de trabajo, que una persona que ha hecho el mismo tipo de trabajo durante los últimos 15 años y tenga 60 años de edad. No es lo mismo. Nosotros sabemos que no podemos aprender de la misma forma que aprendíamos cuando teníamos 20 años. Y no es lo mismo lo que es el estado físico, el desgaste del cuerpo. Así que si usted deja de trabajar por cualquier condición que tenga, yo le sugiero que se ponga en contacto con las oficinas del Seguro Social, mejor todavía. Vaya a la página de internet que es segurosocial.gov y solicite los beneficios por incapacidad. Si es un proceso largo, tiene que decirle al Seguro Social todos sus médicos, la dirección, los teléfonos, las fechas que los vio, pero no tienen nada que perder y todo por ganar. Si los beneficios son aprobados, le pueden pagar una mensualidad sin ninguna reducción. Ese beneficio va a ser suyo por vida. Va a ser un beneficio mayor que si hubiera recibido una jubilación adelantada. Y aparte, va a tener derecho al Medicare 24 meses después del primer beneficio que reciba del Seguro Social por incapacidad. De no ser así, tiene que esperar a los 65 para el Medicare, solicitar a los 62 para un beneficio por jubilación adelantada y va a ser un beneficio reducido por vida. Así que si usted tiene menos de la plena edad de jubilación y tiene una incapacidad, yo le recomiendo que solicite para los beneficios de incapacidad y lo puede hacer directamente de la página del Seguro Social online en www.segurosocial.gov y ahí puede hacer su solicitud desde la comunidad de su casa. Si no lo puede hacer a través de la computadora, usted puede llamar al 1-800-772-1213 y pedir una cita. Y de esa forma lo van a llamar por teléfono y le van a hacer todo para la solicitud de incapacidad. Si se demora muchísimo, como les digo, el proceso inicial se está demorando de 6 a 8 meses, pero si no está recibiendo nada, mejor estar en el proceso y empezar para ver si se lo pueden aprobar. Los espero muy pronto con más información y como siempre les digo, que tengan un lindo día. Y ahí mire, se está aclarando porque no ha parado de llorar. Y los veo muy pronto, mientras tanto que Dios los bendiga. Gracias.